Dicen que la música es el lenguaje universal. No sé qué opináis vosotros. Por una parte, sí, porque podemos imaginarnos los sentimientos del autor cuando escuchamos la música que compuso. Y si escuchamos nuestra canción preferida, a todos nos vibra el corazón. Sin embargo, leí hace poco que incluso esas emociones que interpretamos son parte de nuestra cultura. Las escalas musicales que en occidente escuchamos tristes no suenan así para la gente que no aprendió esa asociación cuando era pequeño. Así que pensándolo bien, no pienso que sea un lenguaje, sino que proporciona una conexión íntima, pero quizás algo primitiva. Menos mal que tenemos los lenguajes de verdad, ¿no?